Pues esto es el reconocimiento de un trabajo que se viene realizando desde hace dos años y la idea es poder continuarlo. La idea es que queremos hacer dignificar la profesión del biólogo y que entiendan que los biólogos estamos para el desarrollo del país. Bueno, primero que todo lo queremos hacer reconocer no solamente en Santa Marta, sino en todo el país. Segundo, queremos que ejerzan la profesión de una manera ética, de una manera profesional. Y tercero, queremos que entiendan que nosotros somos capaces de apoyar todos los procesos de desarrollo social, económico, político y mentalidad. Bueno, acá está la Universidad del Magdalena, que hace parte también, y se encuentra la Asociación de Biólogos de la Universidad del Magdalena. Nosotros estamos aquí para todos los departamentos. La idea es que cada vez que el Consejo saca estas becas, se postulen, nosotros hacemos una evolución interna para ver quiénes son los que van a quedar con ellos. Para terminar, señor Ricardo, ¿cuáles son los parámetros que deben tener los diferentes biólogos para pertenecer al Consejo Profesional de Biología? Bueno, tienen que estar matriculados, deben dejar en su tarjeta profesional. Dicen que incluso también es una de las normas para que puedan ejercer como biólogos en el país. Y después de esto, simplemente apoyar todas las políticas que tenemos. ¿Cuál es el mensaje que le da a los diferentes biólogos que ven esta entrevista? Que nos apoyen, que sigan apoyándonos y que nosotros podemos juntos hacernos muy buenas acciones para el país.